El pasado año El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llantos Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por tonto Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Me lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Se regresó Lastimado y ofendido Me negaban su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto que en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro, juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y te regresó Y me dijo amor Por favor ¡Huy! ¡Hadera compadre! ¡Hadera compadre! ¡Hadera de México! ¡Hadera de México! ¡Hadera de Puerto Rico! ¡Ah! ¿Qué enemigo era el amor? Ya no he perdido todo ¿Qué enemigo era el amor? Le lloré como un chiquillo ¿Qué enemigo era el amor? Los celos me están matando ¿Qué enemigo era el amor? ¿Ahora qué hago yo? ¡Hidro! ¿Te gustó hermano? Eres un tercero cualquiera Desde México ¡Hadera de Puerto Rico! Y por amor Y otra oportunidad Te invito a yo Y por amor Por ti daría la vida Mi corazón Y por amor Por amor, por amor Por amor, por amor Y por amor Te lo digo yo Y por amor Oye Pancho Para mí Ha sido un placer Y por amor En el corazón de Sinaloa, México Y por amor Gracias Tito Nieves Gracias compadre ¡Suscríbete! 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 Gracias.